A Víctor Raúl Ayala Torre, muchas gracias por venir a Lurín, de todas partes del sur de Lima, a celebrar el onomástico de Víctor Raúl Ayala Torre. ¡Viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva Víctor Raúl! ¡Viva! ¡Viva Lurín! ¡Viva! ¡Viva el sur de Lima! ¡Viva! ¡Viva el presidente García! ¡Viva! ¡Vivan todos! ¡Viva! ¡Valmas a pristas! ¡Viva! ¡Súmate a Suma Esta! ¡Suma 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 Esta! Compañeras y compañeros, amigas y amigos del partido APRISTA, vamos a escuchar a un hombre que está recorriendo todos los pueblos de la patria.